Hoy a Canon le pongo un 10. Y bueno, antes de que me llaméis canonista, férrimo, bueno, también me lo llamáis iconista y también olimpista y también fullista y bueno, todos los istas, pero no, le ponemos un 10 porque realmente son 10 los productos que hoy, 9 de julio, ha decidido Canon poner encima de la mesa y encima de la mesa de fotografía arte están ya para que todos vosotros podáis disfrutar o por lo menos verla puesta en escena que ha sido un tanto abrumadora y para mí, desde luego, ese golpe en la mesa que Canon yo creo que estaba dispuesta a dar en este 2020, quizá con un poquito de retraso sobre lo previsto, pero en cualquier caso, y por causas más que justificadas, pero bueno, en cualquier caso, nos centremos en lo que realmente es importante y son estas 10 piezas, que insisto, tenemos todas ellas encima de la mesa y de las cuales, bueno, pues tocará que estéis muy atentos al canal este de Fotografía y Arte, nuestro canal de YouTube, porque indudablemente no puedo hablar de las 10 hoy, sería un vídeo casi interminable, pero sí que quiero un poco hablaros de todas las novedades y de lo que es este sistema EOS R, que bueno, hace ya 20 meses, o sea, fue para ya septiembre del 2018, camino ya de los dos años, pero sin llegar a ello, cuando aparecía la EOS R y yo en aquel vídeo, que por aquí linkaré, ya os comentaba que era feliz, porque realmente creo que no estaba presentando la típica cámara, sino que estaba presentando lo que es un sistema, después de estos 20 meses, bueno, aquel vídeo también es que es un nuevo bastante polémica, hay muchos comentarios en cuanto a las características, y se centraba mucho en lo que eran las prestaciones de EOS R, cámara, que por supuesto se va a seguir vendiendo y que tiene una afectación en el mercado hoy increíble, como no podía ser de otra manera, porque realmente lo que ya puso Canon en aquel momento fue, o por lo menos yo así lo percibí, algo muy importante, el sistema ha crecido enormemente, hace nueve meses hablábamos de la aparición ya de esa santísima trinidad en cuanto a lentes 15-35, 2,8, 24-70 y 70-200 también 2,8 estos últimos, y bueno, pues en cualquier caso, esos objetivos ya eran una declaración de intenciones porque iba a haber algo muy serio, ¿no? Muy serio, es una cámara profesional y es la R5, cámara que quizá ha eclipsado un poco todo lo que eran las 10 piezas, de las cuales vamos a hablar un poquito hoy de todas ellas, pero esta R5 sí que es cierto, que es una cámara muy esperada, muy deseada, y que bueno, pues yo creo que también esa aparición de esos tres objetivos, también de los que Valenso hable y esa santísima trinidad hacía ya prever que esta cámara pues iba a ser potente, ¿no? Y así lo es realmente, a nivel de marketing además creo que se ha hecho una muy buena labor, si bien es cierto que hoy es 9 de julio y es cuando realmente vamos a poder contaros lo que es todas las prestaciones definitivas de la cámara, ¿no? Insisto que habrá un vídeo, estar pendientes, quizá mañana, quizá pasado, quizá lo otro, pero en los próximos días os puedo asegurar que ahora hablaremos un vídeo específicamente de R5 y de R6, que es la otra, digamos, quizá sorpresa de una cámara que también estoy convencido que va a dar muchísima esa alegría y de luego el fabricante ha seguido un poco la filosofía que la funciona muy bien de hace muchos años, ¿no? Teníamos cámaras EOS con sistema F, o sea, con los objetivos tradicionales de la serie 5, pues desde la EOS 5 original a la famada y a la cámara que marcó un antes y un después, quizá, ¿no? en esto de la fotografía digital, como era la EOS 5 de Mark II, Mark III luego y Mark IV, que actualmente todavía sigue vendiendo, y teníamos una línea un poquito más a nivel aficionado, como era la línea 6, o la línea EOS 6, también de ópticas EF, y aquí yo creo que en el mundo sin espejo, pues Canon ha ido a saber lo que ya realmente tiene muy segmentado y que conoce muy bien, que es sacar, pues una cámara dentro de esa serie 5 y otra cámara dentro de esta serie 6, R5, R6. Me parece muy acertado y de luego creo que es lo que el mercado demandaba, ¿no? Espectacular la R5, bueno, porque las prestaciones que ya habíamos puesto encima de la mesa, que se habían ido desvelando poquito a poco y de las cuales hemos dado cumplida información, pues hace presagiar que la cámara de luego va a ser todo un éxito de venta, seguramente, ¿no? Porque también lo será la R6 para otro nivel y para otro tipo de fotógrafos, videógrafos, pero bueno, en cualquier caso la R5, aquellos que vayan buscando esas pretensiones fotográficas profesionales y quieran tener una herramienta realmente profesional, pues ya tenemos un sistema de objetivos muy amplio, incluidos los que todo el profesional quiere utilizar, algunos más que han aparecido, que también os hablaré un poquito más adelante de ellos, pero en cualquier caso, pues bueno, pues es abrumador, ¿no? Bueno, sensor este que veis por aquí, que son, pues por supuesto, de tipo full frame o 24x36 milímetros, de 45 millones de píxeles, estamos hablando de una resolución realmente alta, una cámara que es capaz de llevar el vídeo a unos extremos que hasta ahora, pues no conocíamos sin cámaras de este tipo, es decir, estamos hablando de 8K a 30p o un 4K a 60p o un Full HD a 120p, espectacular, un sistema de enfoque realmente remozado, con su famoso Dual Pixel AF C-MOS de segunda generación, en el cual pues el AF de seguimiento, el AF al ojo, a la cara, a fijar incluso animales en vuelo y poder hacer un seguimiento de ellos, pues realmente lo va a abordar, o sea, realmente se ha mejorado bastante en este aspecto, un estabilizador, de hecho cuando lo muevo ya veo que se mueve por ahí, han conseguido o han introducido por primera vez el fabricante un estabilizador tanto para foto como para vídeo, en el propio cuerpo de la cámara, estabilizador de 5 ejes para que tengamos todos los movimientos un poco asegurados y ojo, en combinación con alguno de los objetivos que tienen su propio estabilizador, ese sistema IS, pues hace que podamos llegar hasta los 8 pasos, o sea, estamos hablando de un grado de estabilización realmente alto, potente y bueno. Han querido también remozar o renovar lo que es la batería, es una, curiosamente, un formato que ya conocemos porque es la LP, perdón, es la LP6 de toda la vida, pero es la versión NH y esta H, bueno, pues es de High Capacity porque realmente son 2.130 mAh y es una batería que está pensada pues para el consumo de este tipo de cámaras y de este tipo de prestaciones, de estas características de vídeo, que bueno, podemos decir que el consumo realmente es bajo porque en una carga, independientemente de lo que digan los datos oficiales, más de 2.000 y pico disparos hemos podido llegar a realizar con ella, con lo cual realmente es una autonomía pues bastante buena. Precio, sí, ya podemos hablar del precio abiertamente, son 4.599 euros el cuerpo, ya os dije que estaría entre 4.000 y 5.000 aquellos que nos habéis ido preguntando durante estos últimos meses, que habéis sido muchos, muchos de vosotros incluso ya tenéis la cámara reservada, aún sin saber el precio, ahora que ya lo tenéis claro, pues tendréis que hacer todavía más números y bueno, alrededor de la oferta de lanzamiento, pues habrá una serie de cosas que os iremos anunciando y que bueno, para ello, como siempre os digo, estar pendiente de todas nuestras redes sociales porque será quizá la mejor manera de poder entenderlo. Y hasta aquí hablo de R5, insisto que habrá un vídeo específico, estar muy atentos, nada, en cuestión de horas lo tendréis en el canal de YouTube, con lo cual, campanita incluida para que os lleguen las notificaciones. R6, quizá una tapada, porque realmente, insisto, la R5, como viene un poco a colapsar un poco todo o utilizar, mejor dicho, todo lo demás, pero la R6 es un producto que estoy convencido también que va a tener mucha aceptación, ¿por qué? Porque es una cámara más barata, estamos hablando, o empecemos ya a decir lo que cuesta esta cámara, son 2.799 euros el cuerpo, habrá un kit, no lo quería poner encima de la mesa porque no era una novedad, pero también es cierto que es uno de los últimos objetivos que se ha venido a incorporar a la familia EOS RF y que, bueno, pues ahora haremos un repaso de todos ellos y habrá un kit, insisto, con el 24-105 STM, este objetivo que queda tan equilibradito en cuanto a formato y tamaño y que, bueno, en este caso será algo más de 3.100 euros, 3.199, si no mal recuerdo, pues el kit con el 24-105 STM. En cualquier caso, la cámara es ideal para aquel aficionado medio avanzado alto, diríamos, que pueda crear esos contenidos tanto en foto como en vídeo y que de alguna manera crea un producto, pues eso, tipo full-frame, ahí he visto que el sensor, pues también es de 24x36, en este caso es un sensor que a mí me gusta mucho por un motivo, es un sensor de solo, y vamos a poner esto entre comillas, 20 millones de píxeles, pero que tiene un equilibrio bestial, ¿no? Estos 20 millones de píxeles me permiten, pues poder poner un tamaño de píxel relativamente grande y esto ya sabéis que siempre va muy bien relacionado con hacer cierto tipo de cosas muy buenas, como es poder trabajar con ISOs elevados en ausencia prácticamente de ruido, el ISO, bueno, nativamente, pues es una cámara que va de 100 a 100.000 ISO, pero bueno, en cualquier caso no quiero entrar mucho en parámetros técnicos, por supuesto, igual que R5, pues también en los próximos días tendréis un vídeo exclusivo en el cual hablaremos de la R6 entrando un poquito más en profundidad y en cualquier caso lo que sí quería haceros hoy, pues haceros llegar un poco el contenido de todo esto y los inputs, digamos, más fundamentales de lo que es el producto. En el caso de la R6, pues esos inputs fundamentales, pues insisto, una cámara muy equilibradita, muy ligera, que realmente es una cámara que se agarra muy bien en mano, la ergonomía es fundamental, muy fácil de manejar, lo que esto siempre lo digo, ¿no? El menú EOS de toda la vida, un menú que cualquiera de los que hayan tenido una cámara en los últimos 30 años, diría, del sistema Canon EOS, pues va a poder manejarse perfectamente bien a través de los menús, en ese sentido yo creo que es toda una ventaja, y luego, bueno, pues datos con vídeo 4K, en este caso a 60p, que lo hereda, digamos, no llega al 8K a 30p, pero en 4K a 60p, una cámara de estas características para los creadores o los filmmakers, estos que también se llaman ahora, ¿no? Pues en cualquier caso puede ser una cámara que puede realmente funcionar muy bien para crear ese contenido en formato vídeo y, por supuesto, fotográficamente hablando, pues lo que os he dicho, una cámara muy de trabajar con luz ambiente, capaz de enfocar increíblemente esto, y bueno, ya lo hacía la EOS R, pero esta incluso lo mejora, debido a que el sensor, pues al ser de menos resolución, pero es suficiente de ente alta para hacer lo que queráis cuanto a ella, pues es capaz de enfocar hasta 6,5 grados EV, prácticamente la oscuridad, con lo cual fotógrafos, videógrafos que trabajéis en condiciones mala de iluminación, una EOS R6 lo borda a nivel de enfoque, por supuesto, toda esta tecnología del Dual Pixel CMOS AF de segunda generación lo incorpora y que en cualquier caso, bueno, pues también encontramos la posibilidad de grabar el vídeo, decíamos, en 4K, en tapé, 10 bit de profundidad, con curvas logarítmicas, o sea, que insisto que son muchas opciones que realmente la hacen es interesante. Las pantallas, tanto en una como en otra, bueno, esto ya por fin parece que lo que inventó Canon hace muchos años, ¿no? En cámaras de este tipo, en el cual creo que la 60D, no es si era la primera que lo tenía, fue una pantalla abatible útil y sin ningún tipo de aspaviento, es decir, que funcione bien y que, de luego, pues es la clásica de toda la vida que podemos utilizar de muchas maneras y que es la ideal para hacer mucho tipo de tomas, ¿no? Con lo cual, el R6 yo creo que va a tener una muy buena cabida y que, de luego, pues aquí está la apuesta que tiene el fabricante en lo que realmente quizá la ha hecho tener más éxito fotográficamente hablando, ¿no? Línea 5, serie 5, cuando las cámaras incluso eran de carrete, ¿no? Ya había cámaras de la serie 5, ¿no? Todas las EOS de digitales 5D, pues una maravilla y, bueno, pues esta serie 6 un poco en esa línea para otro tipo de usuario, sin tener esos fines profesionales, pero que, de luego, la haga ser, pues una cámara ideal, pues para poder trabajar con ella, incluso plantearse cierto tipo de trabajos profesionales porque se van a poder hacer perfectamente. Veis que tengo dos grips, son otra de las dos piezas que también salen nuevas. En cualquier caso, el BGR10, pues es un grip que comparten ambos modelos. O sea, este grip nos va a permitir ponerse en la parte de aquí abajo de la cámara. Bueno, ya sabéis que el sistema es muy habitual, o sea, ya lo conocéis de todas las máquinas, pero bueno, se pone quitando la tapita de pila hasta que hayáis visto, se fija realmente de una manera fácil y aquí, bueno, pues tendríamos tener la opción de poner hasta dos baterías de estas nuevas que os decía. Ante la pregunta, bueno, pues todos nos las hemos hecho ahora. ¿Podríamos poner baterías LP6 de las que no son H? Sí, la máquina las aceptaría, poniéndola con el grip o sin grip. Tendríamos un poquito menos de autonomía, pero en cualquier caso sí que las aceptaría, ¿no? Y al revés, estas baterías las podríamos poner en los traseos que tuviéramos hasta ahora, con lo cual, pues en ese sentido, Canon creo que ha hecho una buena labor a nivel de compatibilizar esto y no haber cambiado el modelo de batería, que quizá hubiera sido lo más fácil, pero quizá también pensando un poco en el usuario, creo que tanto la R5 como la R6 ha habido mucho feedback por parte de muchos fotógrafos a nivel mundial y creo que han sabido hacer los deberes muy bien a nivel de apuntar todos estos pequeños detalles y poner encima de la mesa un producto que sea muy agradable y creo que a los que ya utilizan la marca, pues incluso para aquellos que lo utilizaron y se han ido, puede ser que les vuelva a enamorar por todo esto, porque las características son fundamentales. Volvemos a las novedades, dos grip. Primero el sencillo, el que no deja de ser un grip en el cual tendremos desdobladas las funciones, bueno, no se ha hablado de los joystick, ya tendremos tiempo, insisto, en el vídeo que hagamos específico, pero aquí, pues para poner los teles más grandes, pues fundamental tener un body de este tipo o un grip de este tipo para poder ponerlo, pero no se queda ahí la cosa, sino que han querido sacar, pues el clásico grip, en el cual ya la conectividad de estas cámaras es bastante buena, pero en este caso, pues ya si necesitamos una conectividad profesional, se llama WFT, con lo cual eso ya nos da una pista de lo que estamos teniendo en la mano y es el R10B, en este caso este WFT solo está pensado para la R5 y es para dotar a la máquina, bueno, con los diferentes sistemas de antena SIGMO que lleva, etcétera, etcétera, de una conectividad totalmente profesional, incluyendo la conexión LAN y poder tener incluso hasta tres conexiones activas al mismo tiempo, a través de Bluetooth, de Wi-Fi, el propio cable LAN, insisto, que bueno, pues un accesorio que es muy profesional, pero que en cualquier caso, pues para aquellos usuarios de R5 que vayan buscando esa conectividad PRO, pues este WFT, pues estará francamente bien. Y los objetivos, que casi nada, es decir, uno, dos, tres, cuatro objetivos que se presentan hoy y un par de duplicadores que con estas seis piezas más las cuatro que teníamos aquí, dos cámaras y dos grip, pues teníamos ese 10, ese 10 que le dábamos a Canon al principio del vídeo y yo creo que es muy merecido, ¿no? Por empezar por algunos, si queréis, bueno, me parecieron espectaculares tanto el 600 como el 800 milímetros. Es una apuesta valiente, diría yo, bueno, veis que para hacer el 600 milímetros, esto hay que hacer esto que veis aquí, es decir, pues estamos hablando de un giro y aquí donde tendríamos el 600 milímetros, es un 600 milímetros, por lo cual, fijo, no tenemos una opción de que haya zoom en este tipo de lente y es un diafragma único, de hecho no tiene posibilidad de cambiar el diafragma, pues es un F11 y solo tiene un agujerito aquí, con lo cual el diafragma, el sistema de diafragma no se va a mover, ¿no? ¿Por qué saca Canon este tipo de objetivos, tanto el 600 como el 800? Bueno, en un principio, si os soy sincero, no lo sé, es decir, incluso me llegó a chocar pensando que, no sé, que podía ser hasta una equivocación, ¿no? Pero una cosa sobre el papel, incluso cuando los toqué por primera vez, me pareció, pues un aspecto a lo mejor demasiado plasticoso, no entendía muy bien, insisto, el concepto, pero luego, claro, uno se pone a hacer fotografías con él y os puedo decir una cosa, es decir, me sorprendió gratamente la posibilidad que tiene de hacer un tipo de fotografía realmente buena para ser un objetivo de estas características, realmente, insisto, aquí, bueno, estoy comprobando, tengo muy poquita luz, aquí estoy bien iluminado, pero al fondo del estudio de la academia, pues tengo muy poquita luz, la cámara, y es la R5, que también enfoca hasta 6 grados de V por debajo, es capaz de enfocar, y con un 600 milímetros, que es muy ligero a la vez, es un objetivo, pues, para ser un 600, fijaros el tamaño, de hecho, el sistema este retráctil, fijaros en lo que se puede llegar a quedar, ¿no? Pero el resultado final, que es a lo que voy, es un objetivo que da más calidad de lo que aparentemente parece, ¿no? Es una vertiente para, yo creo que, quizá lo entiendo un poquito más ahora, pues para aquellos usuarios que, bueno, entre los cuales nos tenemos que incluir prácticamente, pues casi todos, que no puedan pagarse un 600 milímetros, un 800 milímetros, de los que bien conocemos, y Canon también tiene, y que a través de los sistemas, digamos, de los diferentes adaptadores que hay, de F a RF, pues podríamos utilizar en este tipo de cámara, pero bueno, claro, aún conteniendo esos adaptadores y esas posibilidades, pues el precio se disparaba, en el caso de estos 600 estamos hablando de objetivos, de 800 euros, lo que vale 600, y de 1000 euros, lo que va en los 800, también en este caso exactamente lo mismo, o sea, es un F11, es un objetivo, vale, con el mismo sistema que veis aquí del 600, y es un objetivo que, insisto, que la calidad es buena, es decir, estás hablando de una lente que te permite ver cierta calidad, que yo en un principio era un tanto incrédulo y que, de luego, creerme que funcionan muy bien. Usuarios de fotografía de naturaleza, que les gusta la fotografía de naturaleza, insisto, que siempre hayan querido tener un tele largo y que, de alguna manera, no se lo podían permitir, pues, de luego, creo que puede ser una variante barata y buena. Y para estos han salido, bueno, lo que ponía aquí para apoyarlo, que es un 2x, no deja de ser el típico duplicador, que vale para tres objetivos, que son los que tenemos encima de la mesa, para el 600 y para el 800, este es el 2x, y también para el 150-500, que ahora hablaremos de él también. Este 100, por ejemplo, si lo ponemos aquí en la opción más heavy, digamos, que sería ponerle el duplicador, pues, intercalándolo al 800 milímetros, y lo ponemos aquí, pues, un 800 milímetros, y lo ponemos en una cámara full frame, que en un principio no hay factor de recorte, pues, aquí tendríamos un meritorio 1.600 milímetros, estamos hablando de una distancia focal enorme, y que incluso la podríamos llegar a hacer más, porque tenemos un factor de recorte dentro del menú de la cámara, de 1,6, o sea, convertir el sensor full frame en APS-C, y bueno, en ese caso ya serían 2.560 milímetros, si no lo calcula mal, lo que tendríamos aquí. Todo ello en un peso relativamente, pues, digamos, pequeño, es decir, estamos hablando de un peso que se puede llevar perfectamente, y que encima con el sistema este que se recoge, pues, aún se hace más llevadero, ¿no? Con lo cual, este 2x y este 1.4x, pues, se pueden intercalar en cualquiera de estos, y decíamos que aparecía el 150-500. Este objetivo, aunque no es exactamente la misma distancia focal, qué bonito lo teníamos colocado, y qué mal lo estamos dejando ahora, pero bueno, para que pudierais ver un poco todo de antemano, de él ya sabíamos cosas, incluso alguno de vosotros os había molestado, entre comillas, que fueran 4.5, 7.1, claro, alguno decía ahí, para estar basado en el 100-400, que tan buenos resultados da en el sistema Canon EF, este es menos luminoso, y bueno, sí y no, es decir, empiezan 100 y si lo llevamos hasta 400, como sería el equivalente de su hermano, digamos, de familia, como el EF, la luminosidad hace la misma, en ese caso sería un 4.5 o 5.6, y sí que es cierto que este plus que tiene este objetivo, este no muere, digamos, en esos 400 milímetros, sino que llega a los 500, pues sí que se va hasta 7.1, en ese sentido, es menos luminoso cuando realmente pasamos a la posición entre 400 y 500, pero en cualquier caso de 100 a 400 es igual, y encima es un objetivo que hay que tener en cuenta esto, a mí me parece un dato todavía más importante, quizá, con respecto al de la luminosidad, porque la luminosidad hoy en día, con las cámaras de estos sensores que hablábamos, en R5, en R6, yo creo que es bastante compensable con tirando de ISO, ¿verdad? Y en cualquier caso, lo más importante en un objetivo de estas características es su tamaño, es decir, es un poquito más pequeño que el 100-400, más menos igual, el tamaño no tanto, pero sí se nota mucho en el peso, son 200 gramos, este supera los 1.300 gramos, el otro se va a los 1.500 gramos, aproximadamente os hablo, y en cualquier caso, esto sí que es un dato muy a tener en cuenta, sobre todo cuando estamos con él trabajando, son muchas horas, a lo mejor, de trabajo con el objetivo en la mano, y esto nos va a permitir poder tener un objetivo que sea más ligero. En el caso de este, como el objetivo tiene estalizador, lo que os decía un poco al principio del estalizador de la cámara, es capaz la cámara de sumar el estalizador del objetivo y el estalizador de la propia cámara, y bueno, en este caso, si no mal recuerdo, se va a 5 pasos de compensación, con lo cual estaríamos hablando de una lente que nos va a permitir, pues insisto, poder tener hasta 5 pasos de compensación, fotografiar con él, pues a lo mejor a un 125avo, no va a ser muy dificultoso, incluso hasta menos. No todos los objetivos, porque por ejemplo, el 600 y 800, aunque tienen su sistema de estalizador, y son estalizadores de 4 pasos, también, pues para poder hacer la fotografía a pulso, perfectamente con él, como son tan ligeros, pero por ejemplo, en ninguno de estos dos, la cámara suma el estalizador de la propia cámara. Esto, bueno, hay unas tablas que las pondremos en nuestras redes sociales también, incluso las fichas de los productos, para lo que tengáis claro, pero en cualquier caso, os decía al principio, cuando hablaba de R5, que el estalizador, sumado en algunos objetivos, puede llegar hasta 8 pasos, en el caso de este, pues son 5 pasos, pero bueno, hay algunos que ni siquiera los suman, pero la mayor parte de ellos sí, con lo cual, yo creo que es un dato también a tener en cuenta. Y bueno, pues, esto es un poco las 10 piezas, bueno, realmente era 11, porque se presenta una impresora tipo plotters, una A3, que es la Pro 300, no me cabía en la mesa tampoco, gentilmente me la han podido traer desde Canon España, sí le agradezco enormemente que me hayan podido dejar todo este material, para hacerlo llegar a todos vosotros, y de luego sería la onceava pieza, que salía hoy, y que desde luego hace que haya sido como muy abrumador, yo creo que es un golpetazo, y por ir resumiendo y terminando este vídeo, encima de la mesa, y que creo que está muy bien tirada, porque realmente creo que era un momento en la compañía, en la cual yo creo que sí que pedía poner un poco de producto importante, y un poco una hoja de ruta, tanto a nivel de sistema, como ya empezó hace ya casi dos años, con esta EOS R, que es un poco lo que intenté transmitir en aquel vídeo, y que de luego yo creo que lo ha conseguido, porque estamos hablando de un sistema que ha crecido exponencialmente, tened en cuenta que actualmente hay 15 objetivos del sistema ya nativo, RF, objetivos maravillosos, se han nombrado la Santísima Trinidad esta, 1535, 2470 y 70200, pero bueno, no hay que olvidarse de todos estos de la serie L, como el 2870 F2, objetivo grandote, pero con una calidad bárbara, el 50 1.2, las dos vertientes del 85 1.2 y el 85 1.8, y ¡eh! ¡Ojo! Hablando de 85, se me olvidaba ya, se ha hablado de todo, incluso del plotter este que no hemos traído, pero que también, este no os había dicho nada, hay un tercer 85 y RF, os hablaba del 1.2, en las dos versiones, pero han sacado un 85 F8, uy, F8, F2, un 85 milímetros F2, que bueno, un poco viene a hacer el guiño a la lente también mítica, Aquella lente que salió allá por el año 1992, ha llovido un poquito desde entonces, que era el 85.1.8, uno de los objetivos más, digamos, vendidos, un objetivo que lo utilizan muchísimos fotógrafos, yo que sé, fotógrafos de social, de fotógrafos, que le gusta mucho el retrato, y que de luego, bueno, pues siempre se han caracterizado por una cosa, por ser relativamente económico, este 85 milímetros 1.8 del sistema F, pues, un precio más que pagable, digamos, y una calidad realmente buena, y aquí, pues un poco han querido hacer, o heredar un poco la filosofía, de lo que ya también tenían muy conocido, ¿no?, de sacar un objetivo, pues, para muchos usuarios, y que bueno, pues muy ligerito, son solo 500 gramos, que tiene una distancia de enfoque relativamente pequeña, son 35 centímetros, aquí estamos en el estalizador de imagen, por ejemplo, aquí, sí que se suma la estalización de este objetivo, con el cuerpo, llegando también a 5 pasos, y bueno, pues un objetivo que está en 799 euros, la distancia mínima de enfoque, esta que veis aquí, pues serían los de 35 centímetros solo, con lo cual me puede valer muy bien, pues, para hacer esos primeros planos, sin ningún tipo de problema. Bueno, tocaba aquí, en todos los objetivos estos nuevos, incluidos en el 600 y 800, el tercer aro de control este, ya sabéis que lo tenemos incorporado, esto hace que la máquina, pues nada, con dos dedos realmente, y sujetando el otro objetivo, pues tengamos cualquier control, velocidad, diafragma, control a la exposición, sabéis que todo ello es configurable y programable, y que luego lo que os decía, esa facilidad de manejo del sistema canoneos, incluyendo ahora, este aro en multicontrol, o en el cual podemos programarlo, con todas las ópticas nativas, que son hasta 15, insisto, y que ojo, tampoco se van a parar aquí, este año 2020, no puedo deciros cuál, porque tampoco lo sé, pero en cualquier caso, tengo muy claro, que no se van a acabar aquí, probablemente dos, tres, o yo que sé cuántos objetivos más, pero probablemente, yo diría que hasta tres objetivos más, llegaremos a los 18 piezas de ópticas nativas, y aquí sí que os digo, aunque existen esos adaptadores para compatibilizar, y que incluso lo veo muy necesario que existan, y que funcionan muy bien, también me habéis oído hablar con respecto a esto, de lo poco partidario que soy de los adaptadores en general, pero si de luego alguno funciona bien, es el de sistema EF, para convertirlos al sistema RF, o al sistema EOS R, y en cualquier caso, sí que es cierto, que sacar el máximo nivel, a lo que es esta montura, que veis aquí, esta montura grande, que tantos beneficios puede llegar a dar, y cuando os hable de la máquina, os explicaré con más detalle, pues hace que realmente, la máxima calidad, esa comunicación de objetivo nativo, del sistema RF, con las cámaras R, ya sea cual sea, pues desde luego, hace que el archivo final, sea de más calidad, con lo cual es importante, que bueno, aunque sean compatibles, totalmente compatibles, y respetando todo el tema, de enfoque y de prestaciones, de la cámara, creo que si vais buscando, un poco la máxima calidad, lo ideal sería, pues meternos con ópticas RF, en la medida que se pueda, o que bueno, por lo menos lo tengáis ahí, ahora sí que sí, insisto, ya no se me olvida nada, ya no hay nada encima de la mesa, que se me haya olvidado, con lo cual, os he hablado un poco, de estas 10 novedades, vídeo un poquito más largo, de lo que es habitual, pero creo que dejaba, o había mucho interés en ello, y no quería, digamos, que la R5, sola pase, digamos todo demás, porque creo que, hay muchas piezas aquí, interesantes encima de la mesa, y que creo que, todas merecían su comentario, así que poco más os cuento, si os ha gustado esta review, este vídeo, pues os pido el like, que siempre hago, por supuesto, las redes sociales, son fundamentales, estas que aparecen aquí abajo, para que estéis al tanto, de todas las novedades, que salen al mercado, ya veis que 9 de julio, en vuestras casas, ya tenéis toda esta información, y que de luego, pues ahora, más que nunca, estar pendiente, del canal de YouTube, hablaremos específicamente, de R6, de R5, y de estos objetivos, en la medida que vayamos pudiendo, de todas las novedades, haremos vídeos más específicos, de ellos, pero bueno, insisto, que hubiera un primer acercamiento, a lo que es el sistema en general, así que, suscribiros al canal, campanita incluida, y que os lleguen las notificaciones, para que tengáis claro, cuando hemos subido un vídeo, de estas novedades fotográficas, y poco más, Fotografinautas, nos vemos, en próximos vídeos, hasta luego, amigos.